Quiero darle la bienvenida al Dr. Clevero Yagel, es dermatólogo y vamos a hablar sobre las escaras. Estas laceraciones que suelen aparecer en la piel, más que todo en las personas adultas, cuando a veces están mucho tiempo acostaditas. Doctor, bienvenido. Gracias. Este es un gran problema que sucede sobre todo en las personas mayores. Adultas. El 80% de ellas, sobre todo en aquellas personas que están mucho tiempo encamadas, o están mucho tiempo en una silla de ruedas, o pasan mucho tiempo en un hospital, por ejemplo, en una terapia intensiva. ¿Qué sucede? Normalmente la piel necesita irrigación y necesita nutrición. Y necesita estar en movimiento. O sea, usted no puede estar mucho tiempo probablemente sentada porque ya le comienza a doler. Pero doctor, ¿cómo sabemos efectivamente que se trata de una escara y no de tal vez una irritación de la piel o tal vez por el clima? ¿Cómo reconocemos? Normalmente cuando una persona está mucho tiempo inmóvil o no tiene una buena nutrición, primero la piel en la zona donde tiene más punto de apoyo se comienza a poner roja. Ok. Usted ve que se pone muy roja que la gente lo confunde con una infección cutánea. Dependiendo también el tipo de piel que tenga, ¿no? Exactamente. Entonces son personas ya un poco delgadas y los huesos hacen presión sobre la piel, quitándole riego sanguíneo y de esa manera la piel se pone roja, luego va cambiando de color, se pone blanca y posteriormente, como usted mencionaba, la piel se lacera, comienza a perder las capas superficiales de la piel. Y a medida que pasa el tiempo, esa zona se pone negra, es decir, se forma la escara. Claro, entonces ahí ya hay que tener muchísima precaución y visitar al dermatólogo. Pero bueno, si usted de repente está pasando por una situación similar, aproveche que está con nosotros el especialista dermatólogo 602-3674. Llámenos y haga su consulta directamente, sea parte de nuestra entrevista. Entonces, doctor, se empieza a cambiar de color esta laceración y ahí ya es... Comienza a cambiar. Entonces, cuando ya comienzas a perder tejido, ¿no es verdad? La piel prácticamente significa que ya está comenzando a suceder algo grave. Ya distinto. Exacto. Entonces, luego se forma una caracha negra. Esa es la escara. Ya. La caracha negra que ya significa que el tejido está necrótico, muerto. Ok. ¿Y qué pasa ahí, doctor? Cuando ya eso está necrótico, cuando eso ya está negro, entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Bueno, el gran problema es que ya estás a un paso de que esa úlcera o esa escara se vaya tomando músculos y vaya tomando ya zonas de hueso. Entonces, ahí ya eso es muy grave porque regenerar en una persona que es mayor, que está mal nutrida, mal atendida y que está infectada. Que no tiene la movilidad necesaria. Exactamente. Ni la tensión suficiente de movimiento. Entonces, eso se hace un hueco muy molestoso, muy grave, que muchas personas que están encamadas comienzan a tener complicaciones por eso. No por su misma enfermedad primaria. Entonces, comienza a haber infecciones severas que, claro, ya comienzas a tener un cuadro muy grave. Claro, doctor. Bueno, obviamente lo primero que tenemos que hacer es asistir al especialista, en este caso al dermatólogo, pero ¿qué hacer para no llegar hasta esa instancia? Cuando ya nosotros tenemos una persona adulta, como usted bien dice, y está solamente en la silla de ruedas o está solamente en la cama, ¿qué es lo que usted aconseja a todas las personas que nos están viendo que deberíamos hacer? Mire, normalmente estas personas mayores utilizan pañales. Ya. ¿No, verdad? Claro. Sobre todo cuando tienen problemas neurológicos. Y la humedad es un factor agravante. La acereación, porque el hueso va lastimando la piel y va haciendo, pues, huequitos en la piel. Entonces, a estas personas primero tienes que nutrirlas bien, tienes que darle sustitutos proteicos, tienes que darles proteína, tienes que darle zinc y tienes que darle vitamina C. Y moverlo, sobre todo en estas personas mayores que están mucho tiempo en silla de ruedas o en cama, tienes que moverlo cada dos horas y si están mucho tiempo acostados, ponerles unas almohadas en medio de las piernas. Claro. Y la utilización de colchones anti-escaras para aumentar la irrigación sanguínea. Pero no comenzar a aplicar sustancias que la gente muchas veces le pone plantas, sustancias naturales, o le ponen povidín. Povidín. Le ponen povidín y el povidín es tóxico. Si bien es cierto, ayuda a la desinfección, pero es tóxico y daña más la célula. Daña más la piel. Entonces, es preferible limpiar esa zona con solución salina, suerito con solución salina, o si ya se forma la úlcera, aplicar un antibiótico que se llama sulfadiazina de plata. Pero claro, previamente visitando al hematólico. Normalmente se debe de visitar porque las curaciones en ocasiones hay que hacerlas periódicas. Perfecto. Y la atención familiar tiene que ser impresionante porque tiene que estarlo moviendo a cada momento. Así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias como siempre por sus consejos. Así que ya sabe, usted en casa, si tiene alguna persona adulta, y ya sabe, pues tiene que hacer todo lo que ha dicho el doctor. Muchísimas gracias nuevamente. Seguimos contigo, nenita.